Hola, te habla Patricia Garvey de TusOrquídeas.com y en la tarde de hoy vamos a hablar nuevamente acerca de orquídeas para que juntos continuemos aprendiendo acerca de estas plantas. En este día no te traigo a una orquídea que se encuentre en floración o que vayamos a cursar o algún proceso nuevo que seguramente te gusta ver en tus orquídeas, ya sea la producción de hijos, la producción de raíces nuevas o de flores. Hoy vamos a ver un problema que afecta a las orquídeas y que seguramente puedes tú también tenerlo en tu colección personal. Se trata de las plagas. Específicamente vamos a hablar de un insecto que las ataca y que puede llevar a malograr completamente una floración que hayas estado esperando por mucho tiempo. Se trata de los ácidos. Los ácidos son insectos muy diminutos, tienen una coloración especial también y la forma de su cuerpo también es muy particular. Tú enseguida que lo veamos lo vas a aprender a reconocer inmediatamente porque es inconfundible. Bueno, la planta que está siendo atacada y que te voy a mostrar en esta tarde de hoy es una bóngora quinqueneria. Si recuerdas a esta orquídea, yo te la presenté hace varias semanas atrás que tenía una floración espectacular. La vimos, vimos también a unas abejas llamadas geoglossinas que merodeaban a esta flor que eran de un color verde, metálico, brillante. Y bueno, estuvimos viendo todos los detalles del cultivo de esta orquídea llamada bóngora quinqueneria. Esta planta nuevamente volvió a florecer, sin embargo, esta última floración se malogró y ha sido precisamente a causa de los ácidos. Y he preferido mostrarte este problema para que aprendas cuáles son las consecuencias que pudieras tener si inmediatamente que ves los ácidos no actúas a tiempo y no corriges esta situación. Y además debes saber que eso te puede transmitir a varias de tus otras orquídeas que tengas creciendo al lado de esta y bueno, crearse realmente un problema grave. No ya en una planta, sino en varias de ellas. Bueno, vamos a ver enseguida a este insecto para que aprendas a reconocerlo y vamos a ver cuáles son los daños que tiene. Así como estamos hablando hoy de los ácidos, recuerda que en tusorquídeas.com tienes una gran cantidad de información disponible acerca de las plagas que pueden atacar a las orquídeas. En la guía de plagas puedes encontrar todos los detalles de la misma y además los cuidados básicos, tanto caseros como químicos, que necesitas para eliminar cualquier plaga que tengas en tu colección personal y para prevenir que lleguen otras plagas a cualquiera de las orquídeas que tengas en tu casa o en tu jardín. Bueno, sin más, vamos a comenzar y vamos a ver enseguida a este insecto. Bueno, observa inicialmente cómo se encuentran estos botones de esta orquídea bóngora. Si ves, los botones se encuentran completamente llenos de unos diminutos insectos. Ellos, si te fijas bien, tienen una coloración verdosa. Vamos a acercarnos a uno de ellos específicamente para que veas la forma característica que tienen. Si miras, además del color verdoso, tienen en su parte de trasera, posterior, tienen dos especies de puntas. A estas puntas se le llaman cornículos y bueno, es lo que los diferencia de otros insectos. Adicionalmente, en algún estadio del desarrollo de esta plaga, pues ellos pueden tener alas y eso es lo que hace que se puedan trasladar de un lugar a otro. Bueno, además de las características de este insecto, debes ver la forma en la que terminan afectando completamente a la flor. Miremos aquí en el extremo donde la flor venía creciendo, cómo toda esa zona ha sido comida completamente. Simplemente recuerda que los ácidos succionan, la savia que tienen, o sea, los jugos interiores que tienen las flores o las hojas o las raíces donde ellos se posicionan y bueno, terminan por supuesto secando y haciendo que ese órgano se muera. Esta muerte viene desde el extremo de la flor, como puedes apreciar aquí, y en la medida que va avanzando la enfermedad, perdón, la infección, pues puede tomar a toda la vara floral, como estás apreciando en este momento y adicionalmente, adicionalmente, ella, los botones no van a terminar de abrir nunca, es decir, esta flor jamás se va a abrir y por supuesto que vas a perder la floración y no vas a poder disfrutar de ella. Este es uno de los problemas de plagas que te puedes encontrar en tu colección personal. Bueno, ya has visto a esta, digamos, este problema o a esta plaga que puede atacar a las orquídeas, trata de grabarte bien la imagen que tiene este insecto, es decir, la forma que tiene, la coloración para que puedas rápidamente identificarlo en tu colección personal. Este insecto generalmente se le encuentra formando grupos, así que en la medida que tú puedas observar a estos pequeños grupos inicialmente, puedes actuar muy rápido con un insecticida químico casi siempre, porque es un, digamos que es una plaga que en este momento ya se encuentra en una situación en la que tú tienes que acabarla lo más rápido posible. Hay algunos remedios caseros que puedes emplear y que te pueden resultar, tales como el chile picante, lo vimos, lo vimos hace algunas semanas atrás, te di la receta para que lo puedas aplicar. Otra medida que puedes tomar es cortar esa vara floral y eliminarla lo más pronto, no puedes dejarla cerca del resto de tus orquídeas, porque si alguno de estos insectos queda vivo, definitivamente vas a tener una reinfección en cualquiera de las orquídeas que mantienes en tu colección personal. Y bueno, recuerda que en tusorquídeas.com tienes información específica acerca de este insecto, la madre en la que puedes controlarlo, y también del resto de las plagas que normalmente pueden atacar a las orquídeas que tienes en tu colección personal y que no es solamente los ácidos. Te invito a que te des una vuelta por allí, que consigas las guías que tienes disponibles, tanto de plagas como de enfermedades, acerca también de los abonos, los sustratos, cómo manejar el agua, la humedad, la temperatura, la luminosidad, y todos los detalles que te interesan y que necesitas para aprender a cuidar a tus orquídeas y verlas florecer rápidamente. Sin más, te habló Patricia Garvey de tusorquídeas.com. Nos veremos nuevamente aquí mismo para seguir hablando de orquídeas. Mientras tanto, hasta pronto. Mientras tanto, hasta pronto. Mientras tanto, hasta pronto.